Música 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 Sí, gracias, yo que se dio todo esto estamos muy felices como lo acabo de decir pero como te dije hay que ir paso a paso, el grupo está consciente Música 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 Cada uno, así que la verdad como te dije contento, no hay otra palabra que decir y bueno, esperemos también aprovechar todo este momento que estamos teniendo y regalarle a la oficina lo que tanto se merece ¿Cómo lo encuentran? Mucha gente viene a despedirlos, la gente es ilusionada Ya saben como es la gente del Monterrey así que muy contento con esto y como le dije nada más, vivirlo esto y bueno que le vaya bien a todos los compañeros ¿Se puede soñar con el doblete? Sí, claro que sí, se puede soñar se puede soñar estamos muy contentos como te dije Desde que llegué aquí me he percatado de de la presión que existe de la exigencia que se tiene de las ganas que se tiene de ganar un título de liga creo que y me parece muy muy entendible que la gente esté preocupada, que esté nerviosa que esté ansiosa por por ganar un título pero como te decía yo creo que también hay que darle el valor a las cosas que se han hecho se ha trabajado muy bien ganamos el título de la CONCACAF que nos permite hoy estar viajando a Qatar a jugar un mundial de clubes que es una competencia por demás importante para cualquier club hoy nuevamente estamos en una final también en liga, creo que es un equipo que ha demostrado que está hecho, está diseñado que tiene ADN para estar en los primeros planos este torneo sufrimos mucho, fue un torneo complicado el inicio no fue el que todos hubiéramos deseado, pero a final de cuentas el equipo supo sacar adelante supo poner lo que se necesitaba para estar hoy en esta instancia y poder nuevamente brindarle a la gente la posibilidad de aspirar a un título ¿Y la expectativa real del equipo? Perdón Acabas de decir esto de que no han tenido un buen torneo básicamente diríamos que viajar a Qatar se haga o no un buen papel es la recompensa de todo lo que han atravesado corrijo un poquito dije literalmente que no tuvimos un buen arranque de torneo después el equipo supo hacer lo necesario para estar hoy en una final y estar en un mundial de clubes yo creo que es importante disfrutar también este momento nos costó mucho, como bien dices lo que sufrimos yo creo que eso es lo que hace diferente a un equipo el saber atravesar esos malos momentos y sin embargo estar hoy aquí parado de cara a un mundial de clubes y de cara a una final eso es lo que muchas veces puede hacer la diferencia y bueno, hay que disfrutar estos momentos que estamos viviendo ahora ¿El pase a la final le sirve de vitamina para el mundial? Sí por lo que tengo entendido Monterrey nunca había participado en un mundial de clubes atravesando el momento que atravesamos hoy nosotros entonces espero que eso sea un envío anánimico que nos permita hacer un buen papel al final de cuentas es fútbol nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde y bueno, luchar hasta el último momento por lo que queremos conseguir en el mundial de clubes en el mundial parece una estrella fugaz algo muy corto, pero de hacer un buen papel deberíamos Sí, son torneos express que no hay mucho tiempo pero representa mucho para el mundo del fútbol así que es un orgullo para nosotros poder estar en esta competición y representar también a toda nuestra gente y ojalá que seamos capaces de llegar a aclimatarnos rápido y hacer un gran primer partido para poder tener la oportunidad de jugar contra uno de los clubes más importantes a nivel mundial ¿Esto es un tipo de torneos importante por la vitrina que puede representar para aquellos que quieran ir a Europa? Sí, yo creo que abre una ventana importante para los jugadores que aspiran y que tienen condiciones para estar en el fútbol europeo ojalá que pronto se les dé siempre he sido alguien que externa muchísimo eso que ojalá más mexicanos tengan la posibilidad de ir a competir a Europa de ir a tener mayor crecimiento de medirse entre los mejores y bueno ojalá que esta vitrina le sirva a alguno de los jugadores aunque me parece que los que están aquí que tienen condiciones ya están siendo seguidos me parecería difícil no creerlo Miguel, generalmente cuando los equipos mexicanos van al mundial de clubes dicen no, ganarle al equipo de la UEFA prácticamente imposible ¿Por qué podría soñar rayados en que sí? ¿Por qué no? Siempre he soñado en lo más grande creo que todos los que estamos aquí todos los que estamos a nivel profesional tú, cada uno de ustedes a todos en algún momento nos dijeron que no podíamos ser lo que somos que no podíamos alcanzar lo que hemos logrado que no podíamos estar hoy aquí haciendo una entrevista para una televisión o para un canal que no podía jugar en Sevilla la Champions League que no merecía jugar fútbol profesional ¿Por qué no soñar que podemos ganarle a un equipo de la UEFA? Después será lo que tenga que ser pero el soñar no te lo puede quitar nadie ¿No había mejor manera de llegar a Qatar que con este ritmo de juego, no? No, definitivamente ¡Gracias Miguel! Gracias Miguel A ustedes, gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!